Yo vengo aquí con la mayor alegría, muy honrado, agradezco a la organización de la Ciudad de las Ideas que me hayan invitado, sobre todo con la compañía de gente tan brillante, y creo que la idea es compartir. Cuando uno comparte su experiencia no es que sea mejor o peor que la de los demás, es simplemente distinta, y a partir de eso una gente puede decir, mira, este camino por allá a lo mejor puede ser un camino que yo pueda seguir. Lo que más nos falta hacer es ver, hay realidades que nos negamos a ver, hay realidades que nos negamos a escuchar, creo que es momento de escuchar y de ver, no tanto hablar, no tanto estar participando, hay gente que necesita hablar, hay gente que no se le ha dado voz, no se le ha dado espacio para que pueda expresarse, y creo que es el momento de escuchar. Creo que lo interesante, vivimos a veces situaciones de cierta pasividad, no debemos de ser pasivos, debemos de ser proactivos, debemos de ir a hacer las cosas, de ir completamente hacia adelante. Yo sí creo que el talento no es realmente lo que importe, sé que la gente dice, hay muchísimo talento, no creo que haya tanto talento para empezar, pero eso no es un problema, no se trata de talento, se trata de rigor, se trata de disciplina, se trata de pasión, se trata de entrega, se trata de trabajar. Si tienes talento, qué bien. A veces me ha sucedido que alumnos que lo que tienes mucho talento son tan talentosos que ya no tienen rigor, ya no trabajan y por lo tanto la obra no tiene solidez. Mira, yo creo que lo importante es creer en el trabajo. Yo cuando escribía no sabía qué impacto iba a tener lo que yo escribía o lo que yo dirijo, lo que yo produzco, sin embargo hay que tener la confianza de hacerlo. Uno va a descubrir poco a poco el público de ese material o la audiencia o los lectores del material que estás haciendo y nunca puedes descubrir cuál es hasta que lo haces. Siempre he dicho que uno escribe para los de su propia especie y tú no sabes si tu especie es pequeña o tu especie es grande. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Arriaga. Un saludo para todos ustedes. Un abrazo. Las ideas al límite son la energía del cambio. 6, 7 y 8 de noviembre. Puebla. Change the world. Es hora de cambiar al mundo.